Ahora sí, bueno, primero voy a agrandar esto Ahora sí, tiene una letra grande que todos pueden entender Y bueno, primero les quería comentar Algo que yo no les había comentado Bueno, primero, antes que nada Vamos a hacer un reconocimiento de vos ¿No? Pero antes de hacer eso Antes de arrancar con todo este tipo de cosas Quiero comentarles algo que yo siempre estuve Ocultándoles todo este tiempo Y es que soy Jesús Soy Jesús ¿Por qué les digo esto? Bien, porque yo estuve básicamente Subiendo videos un jueves Pero hace un tiempito atrás Subí un jueves y es como que morí Y después resucitar los tres días Y subí video el domingo Bueno, vamos a empezar Básicamente quiero que tengan en cuenta Que vamos a trabajar con una inteligencia artificial Y van a tener que utilizar mucho el cerebro Exactamente, bueno, ustedes dirán Esta es la médula espinal, este es el lóbulo frontal Y este el cerebelo y por acá está el encéfalo Bueno, cuestión, no les voy a dar gracias de biología Les voy a dar gracias de programación Así que vamos a arrancar con esto que es algo muy bueno Que es reconocimiento de voz Es escribir algo y que O sea, decir algo por la voz Y que te lo detecte una computadora Que te lo detecte un algoritmo muy específico Que está justamente nativo en Javascript Que es justamente lo que vamos a utilizar En el día de hoy, ¿no? Así que ahora sí, arranquemos Me hago un lado Y ahora sí Uy, no tanto un lado Yo no me voy, se me voy solo Bueno, ahora sí, vamos a arrancar Y vamos a empezar con este videazo Bueno, primero vamos a arrancar Uy, ya van dos minutos de video Vamos a arrancar con esto Vamos a darle título Vamos a darle Reconocimiento de voz, maestro Bueno, acá le vamos a dar un estilo Va a ser link Esto va a ser estilo.css Que el estilo.css es un archivo que tenemos acá O sea, tenemos el script.js Estilo.css y el index.gml A partir de ahora voy a usar todo estándar Vamos a usar todo Porque me llegó un comentario No uno, varios Pero el último que me llegó justamente Me abrió un poquito la cabeza Y es verdad A partir de ahora todo lo que hagamos Va a ser todo estándar Va a ser todo último Y no me importa si no lo saben Lo van a aprender Porque justamente no creo que sepan hacer la mayoría Todo, todo, todo lo que ven en este video Ni se les ocurra Así que va a estar bueno Que se adapten a los últimos estándares Porque van a tener código mucho menos Mucho, sí Mucho menos vulnerable Y por ende van a dejar de ser tan desatorizados Y en caso de que el lenguaje El día del futuro Se deprecie un montón de funciones Ustedes van a poder tener la posibilidad De que ese código que hicieron Pueda soportar un periodo de tiempo más Al que ustedes hacen Recuerden que la estandarización Es muy importante A la hora de llevar a cabo las buenas prácticas Así que en caso de que ustedes me vean Hacer malas prácticas en algunos videos Son videos antiguos Porque de ahora en adelante Vamos a hacer todo lo perfecto A la perfección Así que bueno Vamos a arrancar Primero vamos a poner un div Este div que está acá Va a ser el div que nos va a traer todo ¿Cómo es eso? Bien, acá vamos a poner un p Este p va a ser No, vamos a decir No es fácil Vamos a darle a este div Un id que va a ser texto Y lo que vamos a hacer en estilo Va a ser Primero a todo le vamos a dar Un padding 0px Machine 0px Y un font family Century Gothic Ahí va Bueno Es la letra que más uso Evidentemente no Porque le pifié el H Pero igualmente la uso Vamos a darle en body Acá le vamos a dar un background Color Hashtag Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Va a ser darle nada Nada Vamos a darle al div Le vamos a dar un padding 20px Le vamos a No, padding 20px Sí 50px Le vamos a dar un margin De 40px Y le vamos a dar un height De 200px No, no hace falta el height Pero le vamos a dar un box shadow De 0px De 12px Hashtag CCC Vale va Ahora cuando lo abramos Nos va a quedar algo así Ahí nos está abriendo Y nos quedó algo Así Nos quedó algo así Bien, le vamos a dar este div Un background color Hashtag FF Y un font size De 30px Creo que ya con esto Venimos bastante bien Y ahí vamos Me encanta Me encanta Lo que vamos a hacer ahora Acá viene lo lindo Que va a ser Vamos acá con la programación Que va a ser esto Primero lo que vamos a hacer Vamos a definir La variable No Sí Let Rec de reconocimiento Como false Perdón Vamos a A decir que esta variable Va a estar previamente definida No, vamos a decir que es false Después Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Vamos a decir que En caso de que Vamos a preguntarle WebKit Page Recognition In Window Esto no Se ve después Acá In Window O sea en caso de que Sea posible que nuestro navegador Nos acepte En este caso Chrome Es la única que lo acepta Pero en este que En el caso de que No nos lo acepte Le vamos a decir Disculpas No puedes usar La Api ¿No? En caso de que realmente No puede usar la Api Lo que vamos a hacer Va a ser Perdón En caso de que sí puede usar la Api Lo que vamos a hacer Va a ser arrancar Con algo que es bastante bueno Que es crear una Una debenlist Tener con esto Vamos a arrancar Y vamos a decir que Rec va a ser igual a New Speech WebKit Speech Recognition Que es una clase Nativa de Javascript Lo que vamos a hacer Va a ser decir que Rec.lang De lenguaje Va a ser español Art de Argentina Vamos a decir que Rec.continuous Va a ser igual a True Y por último Vamos a decir que Rec.interim Va a ser igual a True Bueno Cuando ya tenemos esto Lo que tenemos que hacer Es arrancar a crear una función Que nos va a servir bastante Que va a ser Rec.addEventListener Que lo que vamos a hacer Va a ser cuando Básicamente Result Cuando nos muestra un resultado O un result Vamos a mostrar la función Iniciar Perfecto Ahora si Lo que va a ser esta función Iniciar Iniciar Va a ser Vamos a ver Función Iniciar Event Ahora si Lo que va a ser esta función Iniciar Va a ser que justamente Primero va a arrancar un bucle For Que el for Lo que va a tener Ahí va El for lo que va a tener Va a ser justamente Una única Una única propiedad Que vamos a Enumerar por la cantidad De elementos que hay dentro De la array Que están asociados a este evento Para que nos funcione Todo correctamente Vamos a poner Event Punto Result Index Perdón Primero vamos a decir I es igual a Event Punto Result Index Punto y coma Ahora vamos a decir Que I Mientras que I sea menor A Event Punto Result Punto Length Ojo Porque ahora Y más Más Porque vamos a ir sumando la variable En cada vuelta del bucle Bien Ahora lo que vamos a hacer Va a estar bastante bueno Que va a ser simplemente Agarrar y decir Document Punto Get Element By ID Texto Que creo que le pusimos A A esto texto Le pusimos perfectamente Ahora si Punto Inner HTML Y este Inner Punto HTML Va a ser igual a Disculpen si mis videos son O sea no subo tantos videos Es que me cuesta mucho Editar estos videos Porque tengo una computadora Que no es muy buena Y Para que se me una idea Me cuesta mucho Editar videos tan largos Así que a partir de hoy Voy a empezar a hacer videos Un poquito más cortitos A menos que sean videos Mucho más complejos Que realmente requieran de eso Pero si no Voy a enseñarles cosas Cortitas Y ustedes más adelante Cuando aprendan Le van a ir agregando funcionalidades Ahora si Punto Inner HTML Que va a ser igual a Event Punto Results Results Esto va a tener El valor De la variable Y en la vuelta actual Y a su vez El primero Ahora si Ahora lo que vamos a hacer Va a ser punto Transcript Porque si no le ponemos Transcript No nos transcriba Absolutamente nada Y ya con esto Ya con esto Tenemos todo Terminado Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Rec.start Perfecto Vamos a arrancar acá Vamos a actualizar Esto nos va a tirar un error Ya era ahora Era como que medio típico No nos tiró ningún error Ah, claro No tenemos ningún script Script Source Script Punto J Ahora si Ahora si Ya van Parecía como muy raro Permitir Hola Ranciovic Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Muchachos Ya tenemos esto validado Así que ya podemos arrancar A hacer lo otro Que es justamente El reconocimiento De voz Y lo vamos a hacer En el próximo video Este video justamente Es de voz a texto En el próximo video Va a ser de texto A voz Así que el otro Va a ser un poquito Más fácil Pero nos va a servir mucho Para que puedan como desarrollar Un poquito más La inteligencia que tengan Les pido disculpas Que mis videos son muy largos Realmente son muy largos Y es como que me siento Ay Me siento muy vacío Haciendo un video corto Pero bueno Evidentemente es lo único que tenemos Así que nos vamos a despedir con Yo No Todavía no Voy a admitir Ahora si Yo soy Lucas De Todo Tendencias Y los veo en la próxima Y claramente Se los digo correctamente Se los digo perfectamente Yo soy Lucas De Todo Tendencias Y los veo en la próxima Bueno No puede fallar Puede fallar Ah Una cosa más Una cosa más Una cosa más Tengan en cuenta que esto Esto puede servirles muchísimo Muchísimo Porque con esto Pueden crear alguna librería Para programar con la voz ¿Cómo es eso? Imagínense una persona Que no tiene brazos Todos cuando hablamos de ¿Qué necesitas para programar? Y brazos No No se rían No sean mierdas Realmente no Porque hay personas Que realmente amarían programar Pero no tienen brazos Y jamás pudieron haber tocado La puntuadora O algunos que son programadores Y pedieron el brazo Por un accidente Y muchas otras situaciones Específicas De las cuales no podemos Percatarnos Yo sé que es una minoría Pero siguen siendo personas No por ser minoría No van a dejar de ser personas E imagínense ¿Cuántas veces hicieron un proyecto Que fracasó? Muchas Que no llegó ni a 100 personas Muchas Ahora creen que realmente Hay 100 personas Sin brazos Que les gustaría programar Hay más de 1000 10.000 100.000 Inclusive Hay personas que no tienen manos Y quizás les gustaría programar Así que Realmente Estaría muy bueno Que ayuden a esta gente Y algunos de mis seguidores Yo lo haría Pero si alguno de ustedes Lo quiera hacer Yo lo publico en mi canal Y les estoy orgulloso Una librería Para que por ejemplo Digamos Definir variable Lucas Entero Igual 5 Y nos ponga Lucas igual 5 Punto y coma Abajo Let Hola Y vamos programando Y lo único que nos queda hacer después Es copiar todo ese código Que escribimos hablando Lo copiamos Y lo pegamos en un editor de código ¿Cómo? Bueno Ahí se mamó Se mamó porque no tenemos Manos supuestamente Pero podríamos hacer un script Como para que sea por ejemplo Copiar Guardar Lo podríamos hacer con PHP También Bueno Si llegas al punto De hacer una librería De esa forma Con Java Script No te va a costar nada Utilizar PHP Para hacer un poquitín De manejo De archivos Nativos Así que no creo que te cueste nada ¿No? Así que Nada Eso Espero que les haya gustado Yo soy Lucas de Tottenencias Y suscríbete Porque en el próximo video Vamos a hacer No de voz a texto Sino que de texto a voz Así que nada Ahora sí Espero que les haya gustado el video Yo soy Lucas de Tottenencias Ya lo dije como mil veces Pero nada Ahora sí Los veo la próxima Chau Para 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 ¿Ven eso que está ahí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Espera Espera Ahora sí I got this Then I got it I will rock When I'm on it Never rock it Got the block When I'm toxic Bitten logic Make them Oh shit